¿Qué vamos? Tranquilo, ya. Maldita ser, que me toca regresar cada rato a esta casa. No quiero, quiero ya vivir contigo, mi amor. No te preocupes, ven, te dejo aquí. Tranquilo, estás solo y salvo. Ya te dejo en tu casa, con tu mujer y todo. Quédate conmigo. A la final yo con mi mujer ya no vivo igual. No importa, ya nos vemos la próxima semana. No dormimos en la misma cama, digo. No, nos vemos la próxima semana. Te dejo aquí sano y salvo ya. Con tu madre. Sí, ya me voy, ya nos vemos la próxima semana. Chau. Chau, chau. La llave. Te la llave ahora. ¡Hija! Ya me voy a meter por allá atrás. Carajo, infeliz, muérgano. ¿No te da vergüenza en el estado que vienes y la bucha que metes? Ya me tumbas la puesta. Hola, mi amor. ¿Por qué está cerrada la puesta de mi casa? ¿Por qué está cerrada? A mí no me vengas con tonteras. ¿Piensas que esto es un hotel? Ah, ¿piensas que esto es un hotel que llegues cada que se te dé la gana a vos? Perdóname, sí. Sí te dije que iba a estar con el oficial. Varios días, varios días con el oficial. No me mandas ni un mensaje, no me llamas, no contestas. Yo ya fui a poner la denuncia por desaparición. Es que no tenía saldo. En vez de estarme hablando, ¿por qué no dices? Puta, mi marido no ha de tener saldo. Le voy a hacer una recarga de un dolarcito para que se comunique conmigo. Para que se comunique, para que se comunique. No me vengas con tonteras. Ya no me eches a la casa. No, no, no me reclames, tonteras. Yo estaba con el oficial. Si quieres, le llamo. Llámale. Ahorita le llamo. Toma, le llamas, pero desde mi celular. Toma, márcale. Márcale. Desde mi celular le timbras. Ya. Tíbrale, tíbrale. A ver, ¿qué dice el oficial? Ay, no me vengas con eso para meterme el dedo. Seguro que estoy con tu moz. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, señora? Buenas tardes, ¿qué pasó? Ay, oficial, ve. De pronto no está por ahí el maestro. Eh... Sí, aquí está. Conmigo está. Estamos en una chauchita. No seas malito, pásame ya. Espera, es que hay un problema. Es que el jefe está por aquí rondando y si nos ve por ahí haciendo cualquier cosa nos ha de hablar. Pues, ya sabe cómo son aquí los jefees, las chauchas y todo eso. Ve, pero varios días que ya no llega a la casa, dile que por lo menos me tiembre. No, no, no se preocupe, señora. Conmigo ha estado, está durmiendo conmigo. Está durmiendo conmigo, sí. ¿De cuándo acá andas durmiendo contigo? Oye, qué bestia. Es que estamos trabajando, creyendo las chauchas, ya sabe. Hay que seguir día tras día. Eh, oficial, aquí estoy en la casa. Eh, maestro, hable en serio, pues. Con razón estoy que tengo aquí el andamio y no asomo, oye. ¿Aquí eres abajo? Hace rato ya me bajé y vine a la casa. Ve, desgranado, infeliz, mentiroso. Alcahuete, no vengas con tus mentiras. Aquí, aquí les cogí a los dos calientitos, pás de tontos. Dame mi celular. No, no, señora. ¿Qué vas? Venga, mija. Venga, que le colgaste. Venga, que le colgaste porque este es un alcahuete infeliz. Lo que pasa es que él también se preocupa por mí. Él no me vio que yo vine ya. Ábreme la puesta y conversemos adentro porque los vecinos, los vecinos van a escuchar. Verás, voy a abrir la puesta, pero solo para que cojas tu parada de ropa y te largues. Coges tu ropa y te largas. Yo ya no quiero saber nada. Date la vuelta. Anda, date la vuelta. Borracho sin vergüenza. Ni vergüenza le da andar así. Qué asco hace tú, hijo de madre. Apestas, pero a vagabundo mismo. Ah, pues dóname, mi amor, sí. No, no. Vos te largaste a estar con la desgraciada esa y me vienes a decir a mí que estuviste con el oficial. Él solito te botó al agua. Él solito a vos te acabó, te hundió. Oh, no, ya, te voy a decir la verdad. Te voy a decir la verdad. A ver, dime, suelta la verdad, dime. Porque tú te mereces la verdad. Eres la señora de esta casa. A mí me secuestraron. ¡Ey, chame de a fumar! Yo no quise decirte para no preocuparte. Te secuestrar. Tres días. ¿Tres días? Tres días que no sabes cómo sufrir. Pero si ocho días no llegas a la casa. Ay, el tiempo pasa volando ahí cuando tú estás secuestrado. Ocho días era. Ocho días. Yo ya no te creo. Casi me muero. Yo ya no te creo. Me echajaron. Lárgate. Me da ganas de llorar por el sentimiento. ¿Hasta dónde llegan tus mentiras? ¿Hasta dónde llegas? No te da vergüenza. Estuve secuestrado y me decía que van a venir acá a matar a mi familia si yo decía algo. ¿Y cómo te secuestraron a vos? Pobre Yucho. ¿Para qué? Explícame. ¿Para qué te van a llevar? No sé. Si no apuestas nada a la sociedad. Eres un parásito más en este mundo. Por eso me soltaron. Ocho días viendo que no tenían nada que sacarme. Me soltaron. A ver. Tom. A esto te voy a enseñar. ¿Qué es, hija? Lee ese mensaje. Ese mensaje. Yo tengo tu WhatsApp vinculado con el mío. Y ese mensaje le mandaste al oficial. Saca a las hembras de ahí rapidito. Dice. Mijín, ya voy a tu casa. Saca a las hembras. Sí, ahí está, mija. Vos sabes que a mí esas cosas no me gustan. Como el oficial es sucio. Yo le dije, ve, mijo, voy a ir a tu casa. Le dije, si tienes ahí hembras, sácalas. Sácalas y para yo poder llegar. No mientas. Por eso le digo, ve, mijo, sácalas a las hembras de la casa. O sea, que les saque para yo poder llegar. A mí no me gustan esas cosas. Lo peor de todo es que esa mente, cómo maquina, cómo trabaja para sacártela. Así que trabajar cuando se necesita para que aportes algo aquí a la familia, a toda la sociedad. Que seas alguien productivo. Sin vergüenza. Voy a cambiar. Estos ocho días he estado pensando. Estaba en la vida y en la muerte. Y ahora sí me hace falta a mi familia. Quién sabe mañana o el viernes otra vez me secuestren. Ya no quiero vivir este viernes. ¿Sabes qué te voy a poner? ¿Cómo es esa cosa que le ponen a estos cuando son ladrones y les ponen en el tobillo? ¿Cómo se llama esa cosa? ¿Cómo se llama? ¿Puesto político? No, lo que le ponen en las tobillos. ¿Cómo es como argollas? ¿Cómo se llama eso? Eso te voy a poner. ¿Rastreador? Ya, ese rastreador te voy a poner. Porque, ah, puede ser que otra vez este fin de semana le secuestren al señor. Y con eso ya tengo dónde caer. Te voy a decir una cosa. Ay, tranquilo. Esta es una oportunidad más que te voy a dar. No por mí. No por mí. Porque mis hijos necesitan un padre. Por ellos. Porque me da pena. ¿Dónde están mis hijos? Ay, cómo les extraño. Justo iba a preguntar por mis hijos. Solo por ellos. Te voy a dar la última oportunidad. Pero que queden claro que a mí no me vuelves ni a tocar ni a pasar la palabra. De aquí contigo la ley del hielo. No quiero saber nada. Ya, dale, dale. Sigue. Te prometo, mi amor. Sigue, sigue. Que aparte de no tocar no entiendes. Sigue para adentro, carajo. No entienden, ¿qué chú? No entienden, ¿qué chú?